En Moscú, metí poses, abre tus piernas para mío Una boca, son dos calles, y Macroxí es el mío Luz eléctrica, el dirigente, mostra la ensuciada frente Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío En Moscú, metí poses, abre tus piernas para mío Una boca, son dos calles, y Macroxí es el mío Luz eléctrica, el dirigente, mostra la ensuciada frente Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Pero por detrás, todo es oscuro, es el amor bar mío Gracias.